Pero el argentino es mandaparte porque te pones a hablar con ese amigo en el viaje y va a pasar lo siguiente, lo que tu amigo hizo en el viaje que vos no hiciste porque no sabías ni que existía resulta que es lo mejor del viaje La mesita de dos con la pareja es como la sala de tortura y en ese momento no tengo tema de conversación y la mujer, el sexo femenino, no se va a estar en silencio con un hombre porque su cabecita maquina Ella me ve y piensa, está como ido, está como ausente ¿Qué le pasa? ¿Que no me habla? ¿No me mira? ¿Me esquiva? ¿Está enojado? ¿Tiene otra? ¿Es la catombe final? ¿La debacle? ¿Qué es lo que le pasa? Está rarísimo Hasta que ella me dice, ¿te pasa algo? A lo que yo le digo, no para no decirle, mirá, te conozco hace siete años Sé todo de vos Sabes todo de mí Hace catorce horas que estamos juntos Encontrar tus hebillas por todos lados Y que apagues el aire cuando hay cuarenta grados Hoy te venden medicamentos como si fueran golosinas porque tienen toda una estrategia de marketing Tienen packaging Tienen slogan, por ejemplo, aspirinetas Previene uno de cada tres infartos ¿Y con los otros dos qué hago, macho? ¿Te pasa algo malo? Y el argentino dice cosas como, por ejemplo Choqué con el agua Estoy re mala, ¿verdad? Me quiero pegar un tiro en las bolas ¿Qué? Te juro que duele Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Y el extraño de pelo largo Sin preocupaciones va ¡Gracias!